Esta actividad se llama de qué están hechas las cosas y la idea es charlar un poco con la gente en Tecnópolis sobre de qué están hechas las cosas y también de comportamientos usuales y no tan usuales que tiene la materia cuando muchas moléculas por ejemplo están juntas. Una clasificación estándar que uno conoce de la secundaria es esto de sólido líquido gaseoso y nosotros queremos un poco pelearnos con eso y trajimos un material que no es ni un sólido ni un líquido sino que se comporta de una manera o de otra según en qué condición física esté. La gente se engancha mucho, le gusta mucho sobre todo la posibilidad de poder después tocar eso, o sea no es simplemente una charla donde les contamos algo sino que además les damos la posibilidad de decir bueno le estamos contando una cosa y ahora vengan a comprobarlo ustedes y a probar todo eso. Está bueno eso, generar también en la gente un espacio para preguntarse cosas porque la motivación general es tratar de generar una pregunta que alguien no se hizo. Nosotros no renegamos de que la ciencia es compleja, no decimos vengan a hacer ciencia que es fácil o hagamos ciencia en troque fácil. Hacer ciencia es difícil pero además es interesantísimo, es fascinante, tiene un montón de sorpresa como ustedes vieron en la charla.